Hola, mi nombre es Lucero Quispe Campos, tengo 23 años, soy egresada de la carrera profesional de construcción civil y actualmente también me encuentro estudiando ingeniería civil en la Universidad Tecnológica del Perú. Bien, ¿por qué decidí estudiar en el Instituto de Omate? El instituto cuenta con un modelo de formación profesional que garantiza que los alumnos tengan un buen desarrollo académico así como una exigente formación para el desempeño de las competencias en el ámbito laboral. Ahora también, hoy en día sabemos que las carreras técnicas son una muy buena opción económica porque no es lo mismo financiar una carrera universitaria que una carrera técnica. Por lo cual nos resulta más práctica y esta permite resultados a corto plazo, en tan solo tres años. Así como posteriormente nos va a permitir financiar una carrera universitaria. Una de las razones por las que yo decidí estudiar construcción civil es por la rápida inserción laboral. Nosotros como estudiantes podríamos acceder a un mercado laboral incluso antes de culminar nuestra carrera porque obtenemos certificación modular. Al culminar un módulo esa institución te brinda un certificado modular. Ahora la gran demanda laboral, el campo de la construcción, posee índices de empleabilidad muy altos. Y la mejor es que permite una formación continua. Gracias a la evolución favorable que han tenido los institutos en los últimos años, uno de los beneficios que tiene al ser egresados de estas entidades educativas es el bachiller técnico. Este grado nos permite que podamos convalidar posteriormente nuestros estudios, tanto en pregrado como en posgrado. Bien, al culminar mi carrera en el instituto yo sentí gran alivio, pero yo sabía que esto recién empezaba para mí. Yo tenía que titularme y continuar con mis estudios. Logré titularme junto con muchos de mis compañeros de la promoción. Bueno, actualmente me encuentro estudiando. Estoy en un sexto semestre de la carrera de ingeniería civil. Ya no falta mucho para culminar. Y bueno, en el camino se me presentaron muchas oportunidades de trabajo y es ahí donde uno tiene que decidir entre ejercer tu profesión o esforzarte un poco más para que logres otra de tus metas. Y aquí estoy. Esta carrera técnica me ha ayudado mucho porque yo ingresé a la universidad con mucha base sobre lo que era mi carrera. Siento que la estoy complementando, que me estudies un poco más a fondo. Pero me siento bien. Yo creo que en algún momento por la inmadurez, por mi inmadurez, creí que la universidad era complicada. También creí que quizá el miedo, sentí miedo de que no iba a poder, ¿no? Pero lo bueno de esto es que ingresas con una base y no solo eso, sino que también puedes financiar tu carrera universitaria. Y a corto plazo porque solamente son tres años. Bueno, y mi mensaje para todos ustedes sería que si eres un joven consciente del gran papel que juega la construcción de obras de infraestructura, en el desarrollo equilibrado del país, y sientes la necesidad de ayudar, de transformar la calidad de vida de sus habitantes por medio de diseño y construcción de obras, eres un buen candidato para esta carrera. Si bien es cierto, las carreras de ingeniería tienen la reputación de ser conocidas como difíciles o extremadamente complicadas. Esto se debe a que se aplican muchos recursos matemáticos y estadísticos, pero esto no limita al estudiante de ser un excelente profesional. Tampoco se trata de crear una barrera entre lo fácil y lo difícil. El objetivo está en aplicar el sentido de la responsabilidad, tener confianza en nuestros criterios y reforzar constantemente nuestros niveles de conocimiento. De esta forma, alcanzaremos el éxito de todas nuestras metas. Así que chicos y chicas de la provincia, de Omate y sus anexos, inscríbanse en este proceso de admisión, este 30 de marzo, en la carrera profesional de construcción civil, porque la mejor forma de predecir tu futuro es construyéndolo. Gracias.